¡Gol! ¡Gol Canalla! ¡Gol Canalla! Gol de Diego, de Diego Chizó El tiro del final te va a salir En tiempo recuperado ¿Qué quiere que le diga? Fue central con esa impronta de pelearla Hasta el final, como está acostumbrado Y apareció Diego Chizó Para besarse su corazón Canalla En tiempo recuperado Uno y medio, se termina el partido Central uno, todo el crucero Gran pase de Celaya Gran pase de Celaya Buscando las espaldas del defensor Chizó cerró los ojos Cruzó el remate, pasó por abajo de Ibáñez No sé si a central le va a servir Para zafar de la promoción Pero que le sirve en lo anímico A la gente y fundamentalmente a los jugadores Un montón para lo que se viene Está ganando en tiempo recuperado Su tercer partido en el campeón Y se viene el tomba Olmen El primer partido en el campeón Gracias.